Durante estos días de Adviento hemos estado meditando en la siguiente verdad, que el verbo fue hecho carne. ¿Pero qué significa para nosotros que el verbo se haya hecho carne? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Estaba leyendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, el relato cuando estaban los pastores cuidando de su rebaño de noche y se les aparece un ángel y mientras el ángel les hablaba, leemos el versículo 13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres Se lo leo de nuevo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres Tenemos las alturas y tenemos la tierra Tenemos Dios y los hombres Y entre medio un abismo imposible de cruzar para cualquiera de nosotros Por lo que es Dios mismo quien envía a su Hijo para hacer el puente entre él y nosotros Acá está Dios, acá estamos nosotros Y Dios envía a su Hijo y él es el puente que nos une Jesús es la muestra de la buena voluntad de Dios Es por medio de su sacrificio que tenemos paz con él Por eso la paz está disponible para los hombres en la tierra ¿Pero qué es la buena voluntad de Dios? Es cuando él nos muestra su favor en la forma de un bebé que nace hace dos mil años Atrás en Belén Y esta buena voluntad nace de su amor y de su gracia Juan escribe en su Evangelio, capítulo 3 Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo Para que todo el que crea en él no se pierda Sino que tenga vida eterna Es su amor lo que hizo que Dios enviara a su Hijo Él es la muestra de la buena voluntad de Dios ¿Te acuerdas cuando Jesús comenzando su ministerio Leyó en la sinagoga el libro del profeta Isaías? Es el capítulo 61 Y dice así El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos a apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová Cristo vino a anunciar la buena voluntad de Dios Trayendo salvación a la humanidad Su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección Son parte de la buena voluntad de Dios En Romanos capítulo 12 versículo 1 Leemos también que esta voluntad de Dios Además de ser buena Es agradable y perfecta Y además podemos conocerla Que tengamos presente en este tiempo de adviento Esta maravillosa verdad El nacimiento de Cristo trajo salvación Trajo paz Y nos muestra la buena voluntad de Dios Que hizo que el verbo se haya hecho carne ¡Gracias! 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 ¡Gracias!